¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Moro y en el video de hoy les traigo 7 bandas infravaloradas del metal. Antes de empezar a mencionarles estas bandas, les comento que el criterio que yo uso para considerar a una banda infravalorada no es algo negativo, simplemente es uno que no ha tenido el mismo nivel de éxito comercial y mediático que otras bandas del mismo género o de géneros más populares. Esto se puede medir por la cantidad de ventas, premios, reconocimientos, apariciones en medios de comunicación, etcétera, que han tenido estas bandas en comparación con otras. Dos, que no han tenido mucha difusión fuera de su país de origen o de su región geográfica. Esto se puede medir por la cantidad de giras, conciertos, festivales, etcétera, que han hecho estas bandas en otros países o continentes y por la cantidad de fans que tienen en esos lugares. Y tres, su música es considerada demasiado compleja, oscura, suave, extravagante, simple, comercial, genérica, derivativa, fantasiosa o nerd, incluso por algunos sectores del público o de la crítica. Esto se puede medir por la cantidad de comentarios, reseñas, calificaciones, etcétera, que han recibido estas bandas por parte de personas que no aprecian su estilo o su propuesta musical. Así que bueno, yo creo que este video les puede servir a muchos para descubrir bandas que no habían escuchado antes o redescubrir ciertas bandas que tal vez las habían escuchado pero no le habían dado mucha importancia. Y en especial si estás buscando música nueva para escuchar, diferente a la de la que ya venís escuchando o bandas diferentes a las que ya conoces y venís escuchando como una recomendación, digamos, de bandas interesantes para escuchar. Así que sin más, vamos a empezar con este, no te digo que top porque no las voy a ordenar como que de la menos infravalorada hasta la más infravalorada, pero esta lista de siete bandas que son, tal vez podemos considerarlas infravaloradas en el metal. Antes de empezar con este video, quiero recomendarles un video que subí hace poquito. Ustedes saben que yo en este canal también subo música, tanto mi música original como covers o adaptaciones metaleras que yo hago. He retomado la serie de versiones metaleras y en este caso la última canción que versioné al metal, que es una canción que originalmente no es de metal, es de rock, es la muralla verde de los enanitos verdes. Si quieren escuchar esa canción versionada al metal quedó muy poderosa y les recomiendo que vayan al primer enlace en la descripción. Porque ahí les dejé para que vayan a escucharla, que quedó brutal y de paso me hacen algún comentario y me dicen que desapareció y aparte de hacer el comentario dejen un like y compártanlo porque me ayudan a seguir haciendo también música en este canal, que a veces YouTube es un poquito más complicado, se pone los moños para recomendar los videos musicales y por ahí recomenda otro tipo de videos. Así que bueno, si quieren hacerme la guante, le dejan un like, un comentario, una compartida, sería genial, pero vayan a escucharla que quedó brutal. Así que bueno, vamos con la primera banda que les voy a mencionar el día de hoy. Se llama Eye of the Enemy. En inglés, el ojo del enemigo. Esta banda de metal progresivo es de Melbourne, Australia, y se formó en el 2006 y tiene dos álbumes de estudio. Su música combina elementos del thrash metal, del death metal melódico y el metalcore con letras que tratan temas sociales y personales. Su vocalista, Julián Detar, creo que se llama, o creo que así se pronuncia, quiero decir, tiene una voz que alterna entre guturales y limpios. Dando una gran intensidad a las canciones. Algunas de sus canciones más destacadas son The Shift, The Oof y Clay. Tiene un estilo muy agresivo y técnico, con riffs rápidos y solos melódicos. Si te gusta el metal progresivo con mucha fuerza y actitud, no podés perderte esta banda. Creo que Eye of the Enemy es una banda infravalorada porque no ha tenido mucha difusión fuera de Australia y porque su estilo puede ser visto como demasiado genérico o derivativo. Bueno, ustedes ya saben qué opino de ese término genérico en el metal, pero bueno, se utiliza mucho en este sentido por algunos fans del metal más original. La siguiente banda que les voy a mencionar es Amorphis. Esta banda es finlandesa y se formó en el año 1990, ya tiene varios años, y ha pasado por varias etapas en su evolución musical. Su música combina elementos del death metal, el folk metal, el rock progresivo, el metal gótico, con influencias de la mitología y la cultura finesa, que ustedes saben que tiene una cosa muy interesante por ese lado. Su vocalista, Tommy Judson, tiene una voz que alterna entre guturales y limpios, dando una gran expresividad a las letras. Algunas de sus canciones más destacadas son Black Winter Day, House of Sleep, Silver Bride. Amorphis tiene un estilo muy melódico y atmosférico, con riffs pesados y teclados envolventes. Si te gusta el metal con mucha personalidad y diversidad, no te puedes perder esta banda. Considero que Amorphis es una banda infravalorada porque su música es considerada demasiado compleja y oscura para el público general, y porque ha sido criticada por algunos fans por alejarse del death metal en sus últimos álbumes. Tercera banda que les voy a mencionar, Bellacore. Una banda también de Melbourne, Australia, que se formó en el año 2004 y tiene cuatro álbumes de estudio. Su música combina elementos del death metal sueco, el folk metal y metal progresivo, con letras que tratan temas filosóficos y literarios. Su vocalista, George Cosmas, tiene una voz gutural profunda y clara que complementa con los coros limpios de la banda. Algunas de sus canciones más destacadas son Countless Skies, Evidence y The Smoke of Many Fires. Bellacore tiene un estilo muy melódico y atmosférico, con riffs pesados y acústicos delicados. Si te gusta el death metal melódico con mucha emotividad y complejidad, no te la puedes perder. Creo que Bellacore se puede considerar infravalorada porque no ha tenido mucha difusión fuera de Australia. Y porque su música puede ser considerada muy similar a la de otras bandas del mismo género, como Insomnium o Dark Tranquility. La cuarta banda que les voy a mencionar, Sowen. Esta banda de metal progresivo de Suecia se formó en el año 2004 y tiene cinco álbumes de estudio. La música que hacen combina elementos de metal alternativo, metal sinfónico y rock progresivo, con influencias de la música oriental y el jazz. Su vocalista, Joel Ekeloff, creo que se pronuncia. Qué lío con las pronunciaciones. Tiene una voz limpia y potente que se adapta a las diferentes atmósferas de las canciones. Algunas de las canciones más destacadas de esta banda son Sabia, Martyrs y Lotus. Sowen tiene un estilo elegante y sofisticado con riffs pesados y melodías atmosféricas. Si te gusta el metal progresivo con mucha elegancia y profundidad, no te puedes perder Sowen. Creo que Sowen también la podemos considerar infravalorada porque su música es eclipsada por la de otras bandas más famosas del mismo género, como Tool o Porcupine Tree. Pero bueno, por eso la pusimos acá en este listado. La quinta banda que les voy a mencionar es Slash. Esta banda de death metal técnico de Inglaterra se formó en el año 2012 y tiene cinco álbumes de estudio. Su música combina elementos del death metal, black metal, dumb metal y slash metal. Tiene letras que tratan de temas de naturaleza, de la ciencia ficción. Su vocalista, Matt Moss, tiene una voz gutural grave y cavernosa que se complementa con los coros limpios de la banda. Algunas de sus canciones más destacadas son The Spectral Boroughs, Warsquits y Salt Tower. Slash tiene un estilo muy potente y complejo con riffs rápidos y solos virtuosos. Si te gusta el death metal técnico con mucha originalidad y humor no te puedes perder a esta banda. Creo que Slash es una banda infravalorada también porque su música es considerada demasiado extravagante y absurda por algunos sectores. Y porque su imagen no es muy seria o profesional según dicen. Que aparte de eso también es una cuestión de estilos y criterios que bueno, eso se los dejo a criterio de ustedes. Y les tengo dos bandas más para mencionarles en este listado de bandas infravaloradas del metal. Hasta acá, ¿qué les parece? La sexta banda es Alcest. Esta banda francesa de black metal, Shoegaze, se formó en el año 2000 y tiene seis álbumes de estudio. Su música combina elementos de black metal, post rock, shoegaze y metal atmosférico. Con letras en francés que hablan de la naturaleza y la espiritualidad. Su vocalista y guitarrista, Nietzsche, creo que así se pronuncia, tiene una voz limpia y etérea que se complementa con los gritos distorsionados de la banda. Entre sus canciones más destacadas encontramos Souvenirs d'un entremond y Caves de Lune y Protection. Perdón por la pronunciación, eh. Alcest tiene un estilo muy melancólico y envolvente con guitarras distorsionadas, voces limpias. Y bueno, la metimos acá en este listado de bandas infravaloradas porque su música es considerada demasiado suave o aburrida por algunos fans del black metal más extremo. Y porque su idioma no es muy accesible para el público internacional. Ya ven que me cuesta hasta pronunciar los nombres de los títulos de las canciones porque el francés y su pronunciación no se me da ni ahí. Bueno, la última banda que les vamos a mencionar en el puesto siete, digamos, por así decirlo, es Riverside. Esta banda de metal progresivo es de Polonia y se formó en el año 2001 y tiene siete álbums de estudio. Su música combina elementos de metal alternativo, rock progresivo, metal sinfónico, metal atmosférico, con letras que hablan de la vida, la muerte, la trascendencia. Su vocalista y bajista, Marius Duda, tiene una voz limpia y emotiva que se adapta a las diferentes emociones de las canciones. Algunas de sus canciones más destacadas son The Death of Self Delusion, Lost, Why Should I Be, Frightened by a Hat y River Down Below. Riverside tiene un estilo muy melódico y envolvente con riffs pesados y solos melódicos. Así que si te gusta el metal progresivo con emotividad, profundidad, esta banda te puede gustar. Creo que Riverside es una banda que podemos incluirla también en este listado de bandas infravaloradas porque su música es eclipsada por las otras bandas más famosas del mismo género como Porcupine Tree o Opet. Bueno muchachos, este ha sido mi listado, no les voy a decir top 7, pero mi listado de 7 bandas de metal más infravaloradas. A ver qué opinan ustedes, a ver qué les parece. Escúchenla a la banda y díganme qué opinan ustedes también de estas bandas. Si les gustan, si no les gustan, háganme saber acá en la caja de comentarios si les parece que debimos haber incluido alguna otra banda en este listado. Si quieren que saquemos otro video sobre bandas infravaloradas y mencionamos otras 7 bandas que tal vez podríamos considerar así, que no han tenido la difusión o el reconocimiento que merecen y que realmente tienen mucha calidad o mucho para dar un buen mensaje o musicalmente son muy inspiradoras, etc. O sea, la verdad creo que este tema es bastante interesante. Pero antes de irme muchachos, no se vayan todavía, les vuelvo a reiterar, les recomiendo que vayan al primer enlace porque ahí les dejé, también se los voy a sacar en pantalla finales, este último video que lancé de mi serie de versiones metaleras adaptando la muralla verde de Nanitos Verdes, banda de mi ciudad, Mendoza, de Argentina, de mis tierras, ¿no? Y les hice este homenaje con esta canción de la muralla verde, tal metal, ¿no? Y la verdad que quedó muy interesante la versión, así que espero que puedan ir a escucharla y apoyarme dándole like, comentándola y compartiéndola, que eso me apoya a seguir haciendo más videos de ese tipo y también hagan lo propio con este video para seguir haciendo más videos de este tipo. Suscríbanse a este canal si les gustan los videos que estamos haciendo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!